Música Bueno chicas y chicas Hoy llegó la comida Aquí está Se ve muy rica Vamos a empezar por Una Bueno no sé como se dice en español La vamos a comer muy ricamente No hay que ser miedoso Hay que ser fuerte Y somos fuertes Así que vamos a comer y ver como se ve Esta cosa Muy rica Bueno Le pusieron como salsas ricas pero De verdad aguantan Comí Hormigas colombianas Y eso estaba más rico porque le pusieron como Algo Un sabor Muy rico Vitamina Segunda cosa para comer Esta vaina Es como de un gusano Rico Parece una papita Tercera cosa para comer Tercera cosa para comer Cuando lo se ve bien Una cosa pequeña Me gusta Mejor que cae No hay trampa No hay trampa Y no va a buscar así Entonces no es malo Bueno la última Muy rica Muy rica Muy rica Muy dura Pero aguanta Comida es comida Sí Esa sabe más Malo Como hierba Pero bueno Casi la acabo Se puede No hay trampa No hay trampa Eso Glen ¿Qué cosa para comer? Lo de